Hola. Hola chicos, ¿ya estamos? ¿Listos? Hola chicos, mira la cómoda. Buenas tardes, chicos. Buenas. Hola chicos. Mateo, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? No me escucha. Sí, te escucho. Buenas tardes, ¿me escucha? Hola, hola, hola. Ahora sí, ¿me escucha? No, no se escucha. Está bien, está bien. Hablen un poquito más fuerte, tal vez. Vamos a esperar un poquito que estén la mayoría. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿No? Seba, no me escucha. Seba, no me escucha. Seba, no me escucha. Pásame el... Pásame el... Ahora sí, ya. Ahora sí, ya. Ya está. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mateo, ¿cómo estás? Una sonrisa. Una sonrisa. Una sonrisa. Una sonrisa, Mateo. ¿Ves? Hola. Hola. Luis, ayer no pude entrar porque última hora se me presentaron varias cosas. Él quería entrar al baño. Ya. Después vino mi esposo a recoger su almuerzo. Ya. Y ya mientras punto no sabía cómo entrar porque primera vez que entro, ya, se me fue la hora. De ahí tenía sueño, ya quería dormir. Ya. Y se nos pasó. Ya no pudimos entrar ayer. Ay. Pero igual, vamos a colgar la clase en el cubicol, van a ver. Ya. Ya. No hay problema. Vamos a esperar un poquito que venga. Ya está. Ya están los materiales que nos pidió el rojo y el amarillo, ¿verdad? Sí. Ya. Vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito que ingresen los demás. Ya. Ya, ya mis. Está bien. Está bien. Ya. Ya, ya mis. Con... Las tres. Sí. Tres y uno. Ajá. Vamos a esperar un poquito que lleguen todos para empezar. Ayer estaban puntual. ¿Qué pasó hoy día? Ja, ja. Vamos a arreglar tu mesita. Tomá, ya. Me voy a dar la mensita. Me voy a dar la mensita. Pueda, por favor. Pamá, te voy a dar la mensita. Te voy a virar. ¿Qué vas? Ya, viene. No. Tú me vas a pagar. Yo te voy a pagar tu casa. Arregla también tus carritos. No. ¿No? ¿Qué es su leche? Ya. Quiero... Cuidado. Acá mira, toma su leche. ¿Qué pasó? ¿Qué es su leche? ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, no. Patea, no. Se va a cortar. No. Vamos a esperar. Ya, vamos a esperar. Un ratito, ¿ya? Ya, mi, eso está bien. Listo. Ya, ya se apagó. Mira, vamos a ir mirando los colores. ¿Lo ponemos otra vez a la bolsita y ahí lo sacamos de nuevo? ¿No? ¿Cómo quieres jugar? ¿Cómo jugamos? Pones acá. ¿Hace cake? ¿Cómo jugamos? Voy a empezar el video. Chicos, buenas tardes. Hola. Adriano. ¿Yaré? Buenas tardes, mami. Buenas tardes. ¿Qué pasión? ¿Por qué? ¿Qué pasión? ¿Por qué está llorando? A ver. ¿Estás llorando? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién está llorando? ¿Qué pasión? ¿Qué pasión? ¿Qué pasión? Vamos a cantar ya para saludarnos. ¿Cómo están, mi niña? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. ¿Te ves? Eso es. Mi amor, doctoria, mi hija. ¿Qué pasión? ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Esto es un saludo de amistad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora es buena posible para ser buenos amigos! ¿Cómo estás Adriano? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo estás Zoe? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¿Cómo estás? Sasha ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¡Mateo! 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 ¿Por qué está llorando? ¿Cómo está la mami? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está Ariana? ¿Cómo está? ¿Arianita todavía no llega? Muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo me llamo yo? Mami, sube, sube. ¿Cómo me llamo yo? Mi Lidia, ¿cómo está? Mi Lidia, ¿cómo está? Muy bien. Muy contenta, chicos, nuevamente por mirarnos por esta pantalla nada más, chicos. ¿No? No estamos yendo al colegio por una enfermedad que no nos permite ir al colegio, chicos. Por eso, por esta pantallita nomás nos vamos a ver, ¿ya, chicos? Para eso, vamos a recordar algunas clases que hemos hecho anteriormente. Ya vamos a recordar el día de hoy. Antes de eso, vamos a cantar una canción. ¿Quieren cantar la canción del sapo? ¿Sí? A ver, vamos a cantar. Había un sapo, 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 que nadaba río, 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 con chaqueta verde, 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 que terminaba de frío, frío, frío. La señora, sapo, 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 ella le contó, contó, que tenía un amigo, amigo, amigo. ¿Qué se llamaba? Jesús. Jesús. A ver, otra vez. Porque parece que ya haré eso, no cantan conmigo. Quiero que canten conmigo, ¿ya? Listo. Una, dos y tres. Había un sapo, 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 que nadaba río, 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 con chaqueta verde, 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 que temblaba de frío, frío, frío. La señora, sapo, 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 ella le contó, 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 que tenía un amigo, 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 que se llamaba Jesús. Jesús. ¡Bravo, bravo, chicos! Chicos, ¿se acuerdan del cuerpo humano? Ya, vamos a cantar. Ha venido Juan. ¿Qué es el cuerpo humano? Chicos. Chicos, mi amigo es mi muñeco articulado, ¿se acuerdan? Acá está. Ta, 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 ta. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan? A mí, está muy bien. ¿Cuáles son sus partes? Sí. Sí. Van a cantar junto conmigo, ¿ya? Ya. Una, dos y tres. Mi cabeza se está moviendo, mi cabeza se está... Mueve su cabecita. Mi cabeza se está moviendo. Mueve su cabeza. Tra, la, 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 la La, 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 la. ¿Qué falta, chicos? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? Las piernas. ¿Las piernas? Mi pierna se está moviendo, mi pierna se está moviendo, mi pierna se está moviendo. Tra, la, 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 la. Tra, la, 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 la. Ah, no no cantaron ustedes, solamente cantó mis Lidia. ¿Me ayudan? ¿Sí? ¿Chicos, me ayudan? Sí. Ya, muy bien. ¿Otra vez? ¿Otra vez quieren cantar? Listo. Mi cabeza se está moviendo, mi cabeza se está moviendo, mi cabeza se está moviendo. Tra, la, 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 la. Tra, la, 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 la. ¿Qué falta? ¿Qué? Mi tronco se está moviendo, mi tronco se está moviendo, mi tronco se está moviendo. Tra, la, 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 la. Tra, la, 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 la. Ahora sí. ¿Qué falta? Mis brazos se están moviendo, mis brazos se están moviendo. Mis brazos se están moviendo. Tra, la, 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 la. ¿Qué falta? Juancito, Juancito ya se cansó, ¿ves? Mis piernas se están moviendo, mis piernas se están moviendo. Mis piernas se están moviendo. Tra, la, 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 la. Tra, la, 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 la. ¿Listo, chicos? ¿Les gustó? ¡Muy bien! ¡Bien! Juancito, gracias. Vamos a dejarlo muy cortadito, fracito, ¿ya, chicos? ¡Listo! Ya. ¿Ustedes se acuerdan de los útiles de aseo? ¿Sí? ¿Ya se acuerdan de cuáles son los útiles de aseo? Sí, ¿te acuerdan? A ver, Yaren, ¿cuáles son los útiles de aseo? ¡Oh! ¡Bravo! ¿No es cierto? ¿Qué más? Escucha. A ver, yo te voy a mostrar. ¿Qué es el jabón, chicos? ¿Para qué sirve el jabón, chicos? Para bañarse. ¿Para lavar? Para bañarse. ¿Para lavar nuestra? ¡Mago! ¿No es cierto? No es. ¿Este es el? ¿Jabón? ¿Qué más? ¿Para qué más? Para bañarnos, para estar limpiecitos, ¿verdad? ¡Champú! ¡Bien! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál se acuerdan? A ver, para lavarnos la cabeza, ¿qué usamos? ¡Champú! 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 ¡Ugay está el champú, chicos! ¿Para qué sirve el champú? Para lavar nuestra cabecita, para que su cabello esté oliendo rico, ¿verdad? ¡Listo! ¿Qué más? ¿Qué más usamos? La toalla, chicos, la toalla. Mire, yo les he traído una toalla chiquitita nomás para secar nuestra mano. Pero hay una toalla más grande para secar nuestro cuerpo, ¿sí o no? O cualquier. Claro, cuando nos vamos al baño, nos bañamos, tenemos una toalla más grande. Pero este es solamente para secar nuestras manos. ¿Qué más? ¿Ustedes se acuerdan? Sí. El colino. ¿Para qué sirve el colino, chicos? ¡Ah! Está el colino. ¿Para qué? El colino. ¡Ah! Ya lavar nuestros dientes. Muy bien. ¿Solamente nos lavamos con el pasta dental? El cepillo. ¡Cepillo, cepillo! ¡El cepillo! ¡Acá está! ¿Cómo nos lavamos? ¿Así? ¿Así? No, repasito, hacia arriba, hacia abajo, hacia el costadito. ¿Para qué? Para que salga la comidita que queda entre tus dientes. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta para estar guapo, para ser bien peinadito? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Acá traje un peine, miren. Yo me peino para estar guapa, chicos. ¡Sí, sí, sí! Algo más nos falta. A ver. ¡Ah, es un gel, chicos! Un gelcito. ¿Para qué será? Vamos a la manito, nos desinfectamos, para que también esté... ¡Ah! ¡Listo! Muy bien. Muy bien. Esto se llama útiles de... ¡Utiles de aseo, chicos! ¡Utiles de aseo! Muy bien, chicos. En el día de hoy, vamos a continuar con nuestro tema, que son los colores. ¿Ustedes se acuerdan de los colores? ¡Los! ¿Qué colores hemos trabajado? Y el amarillo, ¿te acuerdan? Ha venido alguien a visitarnos. ¡Los! ¡Los! ¡No! ¡Alguien venía a visitarnos! ¡Ta, ta, ta, ta! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡La vaca Lola, chicos! Miren, ¿cómo es la canción de la vaca Lola? A ver, cantamos. ¿Cómo es la canción de la vaca Lola? La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¿Qué haces? La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Listo! Ustedes no me están ayudando, chicos. Solamente mi Lidia está cantando. A ver, otra vez. Ustedes sí saben esta canción. Una, dos y tres. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¿Era vez? La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¿Ya sé? ¡Oh! ¡Oh! Muy bien, bravo, bravo, bravo. ¿Qué nos habrá traído la vaca Lola? Creo que ha traído algo. A ver, atentos, ¿ah? Atentos, atentos, atentos. Miren. ¡Miren! Una manzana. Una manzana. ¿De qué color será la manzana, chicos? ¿Ustedes se cuentan? ¿Ah? Rojo. Rojo. Muy bien. De color rojo. Rojo. Vamos a poner acá, ¿ya, chicos? De color rojo. Ahí está la manzana de color rojo. ¿Están viendo? ¿Van viendo? ¿Van viendo? ¿Van viendo? ¿Están viendo? Sí. Muy bien. ¿Qué malo es la vaca Lola? Sí. ¿Qué malo es la vaca Lola? Sí. ¿Qué malo es la vaca Lola? Mira, la vaca Lola está. ¡Oh, chicos! Miren, ¿qué es esto? Mi mamá, ponme, ponme. ¿Qué es eso? Un plátano. Un plátano. ¿Y de qué color es el plátano? ¿De qué? ¿Qué color es? Rojo. ¿Ah, rojo? Amarillo. Amarillo. Uy, se equivocó mi amiga. Amarillo. Ese es plátano. A ver, puse en su bolsita. ¿En qué han traído color amarillo? Igual a eso. A ver, muéstrenme. Amarillo, mira. A ver, a ver. Choca, choca, choca. Amarillo, amarillo. Yo tengo mi amarillo, amarillo. A ver, muéstrenme ustedes su color amarillo, chicos. Igual a eso. ¡Ah, la pelota! Muy bien. ¡Oh, qué ha traído! ¡Su tractor! ¡Su peluche! ¡Ay, qué bien! ¡El pelota! Muy bien, excelente. A ver, vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo. ¡Listo! Ahorita. ¡Oh, qué color! Vamos a ver otro color. ¿Qué color será? ¿Qué color será? Mira, mira, lo que les voy a enseñar a mí. ¿Este color será? ¿Este color será? ¡Este color será rojo! ¡Este color será rojo! ¿Qué color será? ¡Rojo! ¡Rojo! A ver, ustedes, ¿quién es un objeto de color rojo? A ver, muéstrenme. A ver, enseñe a mí el color rojo. ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Muy bien, Zoe! Ha traído un chanchito. ¿Qué cosa es el chanchito? A ver, Yared. Adriano, a ver. ¡Ariana! Adriano, a ver, color rojo, 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 rojo. ¡Uy, sube araña! ¡Mira, espalma el ojo! ¡Mira, espalma el ojo! ¡Mira, espalma el ojo! ¿Qué color? ¡Rojo! ¡Muy bien! ¡Rojo, rojo! A ver, vamos a ver qué más aprendemos. ¡Rojo, ya! ¡Espalma el ojo! ¡Mira, espalma el ojo! ¿Qué será? Una flor roja. ¿Qué color será esta hermosa flor? ¡Ah! ¡Qué color! ¡Mira, espalma el ojo! ¡Rojo, rojo! ¡Rojo! ¡Vamos a ponerla ya nuestra... ¡Rio! ¡Rojo! ¡Muy bien, rojo! ¡Eseñale cualquier flor! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Mira, mi ojo, el ojo! ¡Ojo! ¡Usted es de color rojo! ¡Ojo! ¡Muy bien, muy bien, excelente! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Listo! ¡Ya está nuestra flor de color rojo! A ver, ¿qué más habrá? ¿Qué más habrá? ¿Qué más ha traído la vaca luna? A ver, chicos, ayúdenme, ayúdenme. ¡Uy! ¿Qué es esto, chicos? Yo tengo hambre. ¿Qué es? ¡Patito! ¡Un pato! ¿Cómo es el pato? ¡Cuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuac ¿Qué más, qué más? ¡Tatatá! ¡Miren! ¡Tatatá! ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Aro! ¡Aro! ¿Y de qué color será mi aro? ¿Qué color? ¿Qué color será? ¡Amarillo! ¡Amarillo! A ver, ¿quién ha traído otro objeto de color amarillo? ¡Mi amarillo! A ver, ¿quién ha traído? ¡Ay, mira! ¡Ah, mira, su pollo! ¡Amarillo! ¡Cuatito de sol! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Amarillo! ¡Oh! ¡Ay! Por ahí gritó ¡Ay! ¡Oh! ¡Señor sol, chicos! ¿Qué color será mi sol? ¡Amarillo! 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 ¡Muy bien! A ver, vamos a ver, ¿quién más habrá traído? ¡Amarillo! ¿Amarillo? ¿Quién más habrá traído? ¡Ay, mira! ¡Chicos! Mira, trajo un plátano ¡Otro! ¡Un plátano! ¡Plátano! A ver, tú, saca tu objeto que has traído de color amarillo ¡Otro! ¡Es que has traído! ¡Amarillo! 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 ¡Merillo! ¿Qué has traído tu, Yaren? ¡Al jabón! ¿Qué ha traído, Sao? ¡Una parra! ¡Una tecera! ¡Ariana no ha traído! ¡Ariana no ha traído! ¡Un plátano! ¿De qué color es el plátano, chicos? ¡Amarillo! 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 ¡Qué excelente! ¡Vamos a poner acá! ¡Amarillo! ¡Uno! ¡Amarillo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Qué más? A ver. ¿Alguien ha venido a visitarnos? ¡Tata, tata, tata! ¡Uy! ¡Mi abuelillo! ¡Mi abuelillo! ¡Hola, Zoe! ¡Hola! ¿A qué le gustaría estar viendo por el bordo? ¡Hola, Zoe! ¡Hola, Zoe! ¡Hola, Yaret! ¡Hola, Yano! ¡Hola, Diana! ¡Hola, Mateo! ¿Quién es? ¿Quién conoce a este amigo? ¡Micky Mau! ¡Ah, Mickey Mau! ¿Qué color será su capa de Mickey Mau? ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Miren su capa de color rojo! ¡Rojo! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Todo bien! ¡Hola, amiguita de César! ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Cantiga otra vez que yo la matriz y lo dicen! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Me voy a ver! ¡Eh, tú! ¡Oh! ¡Ah, amigo! ¡Ya, me voy! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Me voy! ¡Adiós! rojo. ¡Bravo! 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 ¡Ay! ¡Muy bien! Adriano, tú también has traído Vicky. ¡Muy bien! ¡Chao! ¡Chao! ¡Se va! ¡Se va Vicky! ¡Va! ¡Ha venido otro amigo chicos! ¿Esto conoce? ¡Tatatá! ¿Quién será? ¿Quién conoce? ¡Ah! ¡El hombre araña! ¿A quién le gusta el hombre araña? ¡Adriano! ¿De qué color será su ropa? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! 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 ¡Excelente! ¡Chao chicos! ¡Me voy a pasar! ¡Listo chicos! ¿Alguien más tenemos acá que ustedes ya han trabajado? ¡Oye! ¿Quién es? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿El señor? ¡Pírculo! ¡Círculo! ¿Y de qué color se ve el señor círculo? ¡Círculo rojo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ustedes se acuerdan del círculo! ¡Ustedes se acuerdan del círculo! ¡Vamos a cantar! ¡Una, dos y tres! ¡Círculo! 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 ¡No tiene esquina! ¡¿Quién sos? ¡El círculo! ¡Chicos! ¿Se acuerdan del círculo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Vamos a pegar a nuestro círculo de chicos! ¡Ya! ¡Tú has traído un círculo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Aquí hay un círculo! ¡Sí! 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 ¡Sí Con la ayuda de tu mamá vas a dibujar una manzana y un plátano y luego vas a pintar la manzana ¿de qué color, chicos? Rojo. Rojo, muy bien. ¿Y el plátano? Amarillo. Amarillo, muy bien. Entonces en esta hojita, si hay una hojita, van a poner los colores. Mamita te va a ayudar, los colores. Dibuja el plátano, dibuja la manzana y luego decora, ¿ya? Puedes pintar con téspera, puedes pintar o puedes hacer bolitas y decora tu plátano, ¿ya, chicos? ¿Y sus frutas, ya? Sí, ya. Chicos, muy contenta por verlos nuevamente, chicos. Mamis, gracias. Nos estamos viendo el día de mañana. ¿Ya, chicos? Un beso. Un beso. Y un abrazo, los quiero mucho. Nos vemos mañana, ¿ya, chicos? Bye. Bye, chicos. Un beso. Chao, Zoe. Coman toda comida, hagan caso a mamá. Yo mañana pregunto a mamá si han comido todos comida y se han hecho caso. ¿Ya? Bueno, chicos, mamis, muchas gracias. Hasta mañana. Nos vemos. Bye.